Bueno, ya nos acompaña el invitado de siempre, el invitado de todos los días, el señor Cristian Barturén, que tiene harta noticias y por supuesto seguramente le va a pedir disculpas a Profan. Quiero mandarle un saludo a Ángel Suivete que está llamándome en vivo, increíble. Bueno, un saludo para ti. Saludos, saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están compañeros? Buenas tardes a todos los hinchas fanáticos del programa que siguen en las plataformas radio y televisión. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Yo no voy a pedir disculpas a Profan primero porque no lo voy a hacer porque tú lo dices. No lo voy a hacer. Disculpas sinceros, tu orgullo te mata. No, no, no. No, no, no. No, ya. Qué buenas fotos. No, Miguel Moreno. Se han amistado. Se han amistado. Se han amistado. Se han amistado. Pero el figuretismo faltó el número uno. No, no hablamos de figuretismo, hermano. No hablamos de figuretismo. No hablamos de figuretismo. O sea, eso daría como resultado una doble cara. No, no. De exponer públicamente un desprecio en cuanto a lo fotolístico. ¿Cuándo despreció a los jugadores? Ha sido muy claro. En cuanto a lo fotolístico estoy diciendo. Pero te saca la foto y la expone públicamente. Yo no tengo nada que recriminar en lo fotolístico. Yo no tengo nada que recriminar en lo fotolístico. Yo me refiero al tema disciplinario que él ha hecho hasta el cansancio. Mediáticamente una muy buena foto, Bartolino. Muy buena foto. Te felicito. Sí, lo puse en mis redes sociales. Muy buena foto, de verdad. Iba horrible. No me busques. Yo no me llores. En el fanpage de Fútbol Lima. Si tú fueses el técnico, no convocabas a Farfán y no hubiese nacido esta foto. ¿Quién tomó la foto con otro? Con Guerrero, con Tapia, pero no con Farfán. Pero puede tomarse el foto con quien quiere. ¿Pasó para qué? ¿Cuál es el foto? Yo puedo hacerme quien quiera con mi vida. Si Bartolino fuese el técnico de Perú, no convocaba nunca a Farfán. No, claro que no. ¿De acuerdo? Claro. Nunca más. Entonces esta foto no hubiese existido. Por el tema de disciplina. No lo hubiera convocado. Claro, pero mejoró o no en ese aspecto. Aló. Sí, bueno, se acopló a lo que... No me busques. Yo no me llores. Yo no me escribas más. Yo no me pidas. Y olvídate de mí. Por cierto, punto a favor de Bartolino. No sé si... No hay que saber el contexto y el trasfondo de la noticia, pero Farfán tuvo un incidente. No, pero no... Eso por eso tiene que saber. Hay que diferenciar en ese tema... Si no te naces de corazón de escribir, si no te naces de escribir, si no te ha nacido antes de escribir, no lo hagas ahora. No lo hagas. ¿Qué pasó? No me busques. Ya no me llores. Ya no me escribas más. Ya no me pidas. No, pero dices de otro lado que ese es un mensaje de varias chicas hacia Bartolino. No, no. Si te dicen no me busques, no me escribes. O sea, es más de una persona. Bueno, yo soy soltero, hermano. Más de una, entonces, que le mandan ese mensaje. Yo soy soltero y no tengo pareja. Ay, paleta. Yo no tengo pareja, soy soltero. ¿Sabes quién es? La riquísima de la... Brudela Horno, peo. ¿Quién te escribas? Ah, sí, claro. Cuando se molesta, cuando se molesta más linda que nunca, ¿no? Creo que es la primera vez que Gonzalo sale... Bartolino, qué tal, güey. Sí, no, ya, Gonzalo tiene que trabajar detrás del vidrio, ya. Sí. Está disminuido. Está disminuido, doctor. ¿Cómo le va? Está disminuido. Perfecto. Mejor. Va a ser el juez, va a ser el juez. Oye, ¿tú sabes que el otro día me ha grabado una discoteca? Ah, no, en el casino. No le escucho mucho a... Ahora sí. En el casino. Y a todos pasos por detrás diciendo cuál es el juez. Soy le aburrido. En el casino. No sé, después escucharme. Ahora le fue con la gacón. Después, déjame hablar. En el casino, ¿dónde va Raúl a apostar? ¿Ya? Y ahí fue Brunela. Ah, sí. Y dice que se enamoró a primera vista de Raúl. ¿Ah, sí? ¿Brunela de Raúl se enamoró? De menos. De menos. De menos, pero sí pasó por ahí. ¡No me vienes! Dice que Brunela está buscando un perro peruano de ACTV. A ver, compañeros. Miguel Trauco. Ahora está viendo y trae vidrio. Vamos con las noticias de Cristian Barturén. A ver, Cristian, ¿qué nos ha comprado por hoy? Pero reitero, no tengo por qué peli. Disculpa a San Farfán y no lo voy a hacer. ¿Cómo que no? Reconozco su... Pígale, perdón. Reconozco su trabajo. Raúl, ¿te podés callar porque me interrumpas? Pero sí, Gonzalo lo pido. ¡Harto que lo interrumpas! ¡Hasta en el micro que venimos interrumpes, hermano! ¿Por qué le voy a pedir perdón? ¿Por qué le voy a pedir perdón? ¿Por qué le voy a pedir perdón? Porque tú pensaste que iba a llegar a contaminar a la selección. Yo le felicito públicamente a Farfán. ¿Y te equivocaste o no? ¡Estoy solito! ¡Quierranme! Hemos ido al Mundial, yo lo felicito, estoy contento. Pero tú voy al Mundial, estoy feliz. ¿Gracias a quién? Lo es el... No, 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 gracias a todo el equipo. No, no, no. Gracias a que el gol lo gritaste, ¿gracias a quién? Hicieron dos goles, Farfán y Ramos. Gracias a quién, por supuesto. ¿Está bien? Ahora, ¿en qué crees que te equivocaste? Felicito a todo el equipo, Farfán, a Ramos, a todos. De verdad, ha sido espectacular. No tienes que felicitar a nadie, hermano. ¿Por qué? Tú no eres el presidente, el entrenador. Los periodistas no felicitamos a nadie. ¿Por qué tendríamos que felicitar a los pobres de nosotros? Nosotros disfrutamos el éxito. Yo felicito el trabajo porque es mi selección y estoy contento por ello. No te van a escuchar tampoco. Tú invitas a Gonzalo en el programa y yo no puedo felicitar a la selección. ¿Qué? ¿Tú vienes a tirarte la pan de felicitar? No, 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 no. ¿Por qué no puedo felicitar? Tú no existes. Tú eres un poco pegado en la pared. Bueno, me tengo que ir. Tú existes por este programa. Si no, no hubieses existido. Bueno, me tengo que ir. Agradecenos. Bueno, me tengo que ir. Y a tengo que agradecer a Gonzalo. A Juan Pablo, a ti. ¿Por qué te voy a agradecer a ti? Gracias a Jan y a mí. ¿Por qué te voy a agradecer a ti? Conseguiste seguidores en Twitter. ¿Por qué te voy a agradecer a ti? ¿Por qué te voy a agradecer a ti? ¿Por qué te voy a agradecer a ti? Ese es un problema de ustedes. Tengo que agradecer a Gonzalo y a Juan Pablo, que me llamaron a ti. ¿Qué te voy a agradecer a ti? A Raúl, a Juan Pablo. Yo soy igual acá que afuera. Yo soy igual acá que afuera. Yo soy igual acá que afuera. Por supuesto. Gracias a todos. ¿Sorio, Ken? Cuando tú dices solo un... Juan Pablo me llamó. Juan Pablo me dio la oportunidad. Le quitas mérito a Raúl. Y Gonzalo. Le quitas mérito a Jan, que también son tus amigos, ¿o no? No, no. Es que tú estás diciendo que yo por ti... No, por mí, no. ¿Tú has dicho eso? Por el programa. No, por mí, no. Tú has equivocado, hermano. Estás equivocado. No, estás muy equivocado. Tu orejita mejor límpiatela. ¿Por qué? Para que escuchen mejor. No, tú has dicho... Gracias a mí. Ahí está el programa, señor. Ha dicho el video. Gracias a mí, a Jan, tú. A mí, no. Señor, lo has dicho. Ahí está el video. Los seguidores en Twitter. Ahí está el audio. Ahí está el audio. Nosotros lanzamos a la fama, señor Arturén, un día a sábado a las tres de la tarde. ¿O no, señor Arturén? Yo creo que... Yo creo que... A ver, quiero decir algo, pero no me interrumpen, porque si me interrumpen... Pero dile, Raúl. Quiero complicar algo nada más. ¿Pero por qué le niegas si estamos en el Mundial? No sé. No, porque el señor Arturén... Él dice que no puedo felicitar. De frente viene a Farfán. ¿Por qué no puedo? Soy perdón, estoy feliz. Estoy feliz que me voy al Mundial. Yo sí estoy feliz que me voy al Mundial. A mí me importa un bledo, lo de Nueva Zelanda. Sí, horrorosos. Pero yo estoy feliz porque Perú va al Mundial. O estoy feliz por eso. Pero usted no acepta que Farfán le tapó la boca. ¿Usted no acepta que Farfán le tapó la boca? Mira, como diría, como diría... No, no has dicho nada. No has dicho nada. Hace un mes dije lo mismo. No, no, no. Así, Farfán, tú lo mataste a Farfán. Y no voy a dejar de pasar igual de él. Fuiste injusto porque las personas tienen derecho a mejorar. Si te equivocas, tienes derecho a cambiar. Y tú has estado acá en el programa. No, no, no. Oscar, si tú has estado acá en el programa... Si tú has estado acá en el programa... Fuiste injusto. Hace más de un mes, hace dos meses, yo lo dije acá. Así, Farfán, haga el gol para ir al Mundial, yo sigo pensando en lo mismo de Farfán. ¿Por qué? Lo dije aquí. ¿Por qué? Porque yo no voy a amar porque tengo disciplina. Yo no voy a amar porque tengo disciplina. Para mí es que se equivoca. Oscar, para mí es una... Esa falta de respeto de un jugador a su selección está bien. Se ha indisciplinado en dos eliminatorias consecutivas. Ya, escúchame, ahora quiero que me escuchen un ratito. Yo eso... Ok. No voy a cambiar. Pero sí le reconozco a Farfán que a la selección del mes, el primer Mundial y del gol. Está bien. Mira. Bien por Farfán. Se lo aplaudo, de verdad. Me da mucho gusto. Si alguien se equivoca, tiene, creo yo, el beneficio o el derecho a... Mira, yo no voy a cambiar de opinión. A mejorar. Yo no voy a cambiar de opinión. Me parece que es injusto. Es injusto porque Farfán... ¿Por qué es injusto? Todo lo mismo. El jugador ha cambiado, sí o no. Ha cambiado. Creo que... Es profesional. Sí o no. Ahora es profesional. Sí es injusto. Compañero, compañero. Soy sincero. Yo no voy a cambiar de opinión ahora porque vamos a mudar. No, yo creo que tu felicitación es un poco hipócrita. ¿Por qué hipócrita? Es un poco sarcástica. ¿Por qué hipócrita? Porque lo primero que tenía que decir es que el señor Farfán me tapó la boca. No, ¿por qué? Se está comportando bien, cambió, no contaminó el grupo. ¿Por qué voy a decir lo que tú quieres que diga? No, es la realidad. ¿Por qué? No es lo que yo quiero. Es una descripción de la realidad. Ya veréis, yo en tu momento lo digo. No, Barturén. ¿Por qué lo voy a decir? Es el momento. No, es que... No, por mí. No. No por mí. Por eso tú dices que hacer nada. Yo no voy a decir nada. Es una especie de consejo para que de alguna forma... Porque tú me lo digas, no lo voy a decir. Así es fácil. Por mí tú no puedes hacer nada. Yo te lo digo. A ver, para agregar algo. Para agregar algo, yo me parece que siempre la sabiduría de JPT es para resaltar, ¿ya? Porque ha dicho una frase que a mí me... Pero lo tienes que decir al aire. No, yo quiero decirlo. JPT, ya está bien. Pero a ver, parafraseando a mi ídolo JB, una pregunta. Una pregunta nada más. El gol que hizo Farfán... Es un golazo. Escucha, escúchame. ¿Fue el más gritado en la historia de tu vida con la selección peruana de fútbol o no? Te pregunto nada más eso. Respóndeme con sinceridad. Por favor, nada más. Y no es con sarcasmo, no es con ironía. Te pregunto. ¿Es o no es el gol que más has gritado en la historia de la selección? Dime tú, nada más. No, pero es que... Respóndeme. ¿Sí o no? No le mienta usted al país, señor. Pero hay que armar el contexto de una cosa. O sea, hay otros goles de Perú que hubo gritado, que no nos llevaron al Mundial, pero sí. Escucharon mucho. Entonces no es... No, debería ser. ¿Te pregunto esto o no? ¿Está en el top 3 o no? ¿Perdón? ¿Está en el top 3 o no? En el top 5 sí, de todas maneras. ¡Ay! Algo chiquito para agregar y que... ¿Qué te vas a equivocar? Cada uno. ¿Qué pasa? A ver. Otra pregunta. ¿Ustedes no han gritado goles del Chorri con la selección? Sí, sí, claro, claro. A ver, a ver, a ver, a ver. No hay otra pregunta. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no, antes, ojo, 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 antes que Juan Pablo entre, una cosita. Juan Pablo. Yo estoy diciendo bien claro. O sea, el gol de Farfán es importante, nadie lo duda, pero yo tengo que hacer mil preguntas en mi top 5 de goles de la selección. A ver, uno, uno, número uno, así, número uno, no, dos, tres, cuatro, uno, número uno, ¿cuál es? Déjame hacer un poquito de memoria. Bueno, ya, a ver, a ver, a ver, algo chiquito. Ya, algo, algo para, es de, y que acceda al fútbol, es de necios, creo, mantener la cabeza cerrada, ante diversas circunstancias que te dan otro panorama. Ahora, hay algo claro. Suscribo a lo de Fajundo, bravo. Hay algo claro. Todavía felicitamos a Farfán. Hay algo claro. A ver, a ver, a ver. La felicitación no importa. Acá lo que importa es la reflexión, más que la felicitación. ¿Por qué le importa que tú le hiciste? Hay algo claro acá con Barturén. Barturén le pidió disculpas, a ver, Barturén pidió disculpas a Cácero, a Carrillo y a Hurtado. Y a Bengochea también. ¿Y por qué no le quiere pedir disculpas a Farfán? Ojo, ojo, que con esos jugadores fue un tema fútbolístico. Tú viste disculpas, ¿ah? A ver, a ver, ¿puedo decir algo? Buenas tardes ante todos, compañeros. Le ruego a Cristian Barturén que no se rectifique en de Farfán. Le ruego eso, para que le siga tapando la boca en el Mundial. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Pero si no, tampoco la voy a ocultado, Carrillo. Por eso, por eso, por eso, por eso. Que se la siga tapando, que se la siga llenando. Mejor, mejor. Gracias, Cristian. Le haces un bien al país. Gracias. No es un tema de disculpas ni de felicitaciones, sino de reflexión. Y creo que, más allá de ser futbolista, todas las personas en general, así sean abogados, arquitectos, ingenieros o lo que sea, tienen, de alguna manera, el derecho o la oportunidad a cambiar y a ser mejores. Si te equivocaste y le embarraste, bueno, eres humano, te equivocas, tienes defectos. Pero ellos no representan a la selección de su país. Pero hay un mérito, por supuesto, y se equivocó. Farfán sí. Farfán sí. Farfán representa a Perú, como Vidal representa a Chile, y como otros jugadores representan a sus selecciones y se equivocaron. Pero el mérito está en cambiar. Bueno. En cambiar, en reflexionar, en hacer las cosas bien. Ya le expresé hasta el cansancio. No, no sé tu opinión. No, tu opinión es, no me cambia la opinión. Esa es tu opinión. Es que no voy a cambiar mi idea. No voy a cambiar mi idea. No sé si le puede pedir disculpas, ¿no? El tema de él. No, la disculpa no. Pero sí sabe reconocer que el cambio. No lo va a reconocer. Pero ha reconocido lo bien que el partido que ha hecho Farfán en el Mundial. Bien por Farfán, bien por todos. Esto es hipocresista. No, no, no. ¿Tú crees que Farfán te mira en la tele y te dice, me felicita? A ti tampoco, a ti tampoco sabes quién eres tú. Yo no felicito. ¿Tampoco sabes quién eres tú? Yo no felicito. Yo no felicito. Por eso, yo no felicito. Pero tú vienes acá y... Yo por lo menos soy original, yo no elito a nadie. Te estoy igualando. ¿Qué es eso? La vergüenza. Soy sincero. Yo soy igual a Kaki en la calle. Yo soy igualito. La vergüenza, la vergüenza. Yo no invito a mi directora. La vergüenza, la vergüenza. Yo no invito a mi directora. Yo no invito a mi programa. LG, LG, LG. Nos trae la máxima tecnología. No, ¿por qué no? Ah, mejor eso. ¿Qué se está pasando acá? J.P.T. Es un desorden. Tranquilo, Raúl. Tranquila, publicidad. Acei, no. LG, no. Ternos. Ternos, sí. Ternos, sí. Ternos, él. Tranquilo. Lo mejor en el país. J.P.T. Pensando en el matri. No, sí. Pronto, pronto. Uy, uy, uy. Para tu matrimonio, J.P.T.A. Encuentre el terno perfecto y a tu medida entiendas él. Tenemos ternos para la medida de todos los hombres de la casa. Desde los más pequeñitos, como J.P.T. De ocho años, pero con panza de señor de sesenta, hasta los más grandes. Ya sabes, tenemos la siguiente promoción. Camisas más corbata, gratis por la compra de un terno de trescientos noventa y nueve puntos noventa soles. Entonces, la cadena de tiendas él vende dos marcas de ropa formal. Atención, John Holden, que es recontralegante por unos diseños espectaculares. Vamos a ver. Unas corbatas en la patada. Y Donatelli también, que es un poquito más juvenil, pero también tiene unos diseños espectaculares. Ya sabes, la cadena de tiendas él tiene cuarenta y seis tiendas a nivel nacional. Pucal, Paikito, Huánuco, en el norte, en el centro, en el sur, en la selva y, por supuesto, en cada esquina. Cerca de la casa de J.P.T. hasta también hay tiendas él. Ya saben, a Tiendas Él, muchas gracias por apostar por exitosa deporte. Vamos a la pausa, nos regulamos y venimos con Mar.